Tlaxcala ha logrado reducir la pobreza laboral en 2.7 puntos porcentuales durante el segundo trimestre de 2024, de acuerdo al último reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL. Este avance es el resultado de las acciones implementadas por la Administración de la gobernadora Lorena Cuellar Cineros, las cuales están encaminadas a mejorar las condiciones laborales de los tlaxcaltecas, señaló el secretario de Trabajo y Competitividad, Noé Altamirano Islas. De acuerdo con la última medición del CONEVAL en la entidad, pues la población con un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria se redujo en 2.7 puntos porcentuales, es decir, en el primer trimestre había una tasa del 45.1% y al segundo trimestre bajó al 42.4%. El secretario destacó que también se ha observado un incremento histórico en el salario base de cotización registrado ante el IMSS, alcanzando un promedio diario de 478.02 pesos. Este aumento refleja no solo una mejora en el poder adquisitivo de los trabajadores tlaxcaltecas, sino también la efectividad de las acciones implementadas para dignificar el trabajo y garantizar empleos mejor remunerados. Recientemente tuvimos el acuerdo para el impulso del trabajo digno, donde en un acuerdo con el sector empresarial, pues lo que buscamos fue precisamente que la posición más operativa inicial con la que ingresa un trabajador, pues fuera al menos lo que pudiera cubrir dos veces la línea de pobreza por ingreso. Esto por supuesto se ve reflejado en lo que acabamos de comentar. Por un lado, la disminución de aquellos trabajadores que no alcanzan la canasta alimentaria y por otro lado, pues obviamente disminuir esa pobreza laboral. De acuerdo al Coneval, el poder adquisitivo del ingreso laboral real promedio per cápita en el Estado aumentó un 5.3%, lo que representa la sexta variación más alta en el país. Finalmente, el secretario Altamirano Islas señaló que la evolución favorable de estos indicadores está relacionada con la reducción de la informalidad laboral y el fortalecimiento del empleo formal. Además, el aumento del salario contractual, el fomento de la vinculación laboral y el acompañamiento de la autoridad laboral para garantizar el cumplimiento de las normas de trabajo han sido clave en estos resultados positivos. Para Corazis Noticias, Edith López.